Se cantó de esperar, recostaba en la cama Yo llegué muy tarde, ya ella dormía Otra vez que se quiera con gana Otra vez que le amargó la vida Se cantó de esperar, esa noche soñada De flotarse la piel pura y mojada Otra vez que se quiera con ganas Otra vez que se quiera con nada Con nada Porque ella necesita que suba en su cama Que se ve en su mensaje, que se ve en su almohada Porque ella necesita que suba en su cuerpo Me mueva una vez, se muere de ganas Se cantó de esperar, recostaba en la cama Y te lo dije, Mario Luis Señorías Tu canción Y las palmas de luna viene arriba Vamos a cantar todos Explícanos que ya no la quiero A ver Ustedes Explícanos que ya no la quiero Explícanos que le soy sincero Y que encontré a mi amor verdadero Porque ella ha tomado por el sentimiento que ha hecho sin ti Y dile yo Que ella no la extraño Porque su amor Ha sido un engaño Sabrá entender Si ella se da cuenta Que todo hace tiempo que viví sufrido que fue para mí Y de ella reté Para olvidarle de su amor Yo tuve que luchar Y no encontraba más consuelo que pudiera calmar Hasta que conocí un amor Amor puro y sexual Que todo me hizo olvidar Y al fin yo pude calmar Mi dolor Mi dolor Mi dolor Amor puro y sexual 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 Amor puro y sexual